¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Para mí siempre es un gusto volver a saludarlos, volver a compartir con ustedes mis recetas. Pues hoy voy a estar haciendo unas enchiladas, nada más que pues a mí me gusta hacer las tortillas para hacer las enchiladas. Así que pues ahorita que termine yo de hacer las tortillas, pues ya les voy a mostrar cómo es el procedimiento de la forma y mi receta de cómo las hago. Aquí tengo yo todo lo que voy a ocupar para las enchiladas. Aquí ya tengo las tortillas, las voy a dejar que se enfríen un ratito. Para preparar el mole tengo tres jitomates cocidos, un buen puñito de chile guajillo también ya está cocidito. Aquí tengo yo queso seco, chiles de vinagre, zanahoria picadita, repollo, jitomate, papas cocidas. Los voy a acompañar esta vez estas enchiladitas con piernas de pollo y aquí tengo ya las piernitas de pollo cocidas. Les puse cebolla, ajo y sal nada más. Y el caldito lo reservé para moler el mole. Aquí tengo yo cebolla, un poquitito de azúcar, sal, orégano, vinagre y ahorita les voy a dar los olores que le voy a poner aquí al mole. Voy a preparar la cebolla y miren, les dije que tenía un poquito de azúcar. Este es opcional si ustedes le quieren poner, pero le quita lo ácido que está a la cebolla con el vinagre. Le puse sal, le vamos a poner un buen chorrito de vinagre blanco. Hay personas que le ponen también agua aquí para rebajar lo ácido, pero a mí me gusta ponerle poquita azúcar. Le ponemos el vinagre y hay que ponerle ya el orégano seco. Estas enchiladas están buenísimas así con la cebollita porque pues hay muchas recetas, pues diferentes maneras de hacerlas, pero pues esta es la tradicional que a mí me gusta. Así queda, ya si ustedes quieren pueden poner más orégano, menos orégano y ya la cantidad de los ingredientes, pues como siempre les he dicho, es al gusto. Así queda. Puse los chiles este guajillo aquí. Le voy a estar poniendo un poquito de chile de árbol aquí al mole. Esto es opcional, aquí en la casa nos gusta que esté un poquitito picocito. Nos voy a licuar con el caldito donde cocí las piernas de pollo. Le estaré poniendo ajo, cebolla, poquitas pimientas de las chiquitas, comino, clavitos, un poquito de orégano seco y otro chorrito de vinagre blanco. Van a decir que porque tanto, pero el mole queda delicioso con esto, le da buenísimo sabor a la tortilla. Y ahora sí, nos vamos a licuarlo. Ya cuando esté bien licuadito, hay que pasar a colarlo. Voy a poner una ollita donde voy a freír el chile y le voy a poner nada más poquita manteca para, pues, para lijarlo, pues. Voy a poner poquita agua nada más. Hay que probarlo. Si le hace falta sal, le ponen y si no, pues no. Yo sí le voy a poner porque sí me le hizo falta. Está buenísimo el mole. Ya lo probé. Tiene muy buen sabor. Y ahorita nada más lo vamos a dejar hervir y listo. Voy a poner a dorar las piernas de pollo que ya estaban cocidas y les puse un poquito de limone para verarlas. Me gusta dejarlas que no estén tan cocidas para que no se me vayan a desbaratar aquí a la hora de ponerlas aquí a freír con el chilito. Agarran muy buen sabor, pues, con el molecito. Vamos a dejar que se doren. Voy a aprovechar que se están dorando las piernitas de pollo para agradecerles a todas las personas que comparten mis videos, que me dejan los comentarios, suscriptores nuevos que se han ido al canal de YouTube, también los que me siguen en TikTok y, pues, también aquí en Facebook. Muchísimas gracias. La verdad que, pues, estoy muy agradecida con todos ustedes. Son personas que, pues, a lo largo del tiempo, pues, uno les va agarrando cariño. Hay personas que desde que yo empecé aún siguen aquí conmigo y son de las personas que de verdad que yo valoro muchísimo. Les agradezco también muchísimo. Y, pues, aquí seguimos echándole ganas. Hay poco a poco. La receta de las enchiladas ya la tenía anteriormente en el canal. Nada más que, pues, estuve yo revisando mis videos y hasta yo me daba risa con los hablados que daba porque no sé por qué me pongo a hablar tan lento cuando me pongo nerviosa. Pero, pues, ahorita ya tengo ya bastante, se podría decir, tiempo, no experiencia porque, pues, uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Pero la verdad que ya me siento con más confianza de interactuar con ustedes, de, pues, saludarlos, de agradecerles. Y todos los videos viejitos que yo ya tenía anteriormente, se los voy a ir, este, poniendo nuevamente, pues, para que el video no esté tan largo y, pues, para no aburrirlos, ¿verdad? Y esta receta, como les digo, ya la tenía, así que esta receta la estoy volviendo a poner para que, pues, el video sea más rápido y más corrido y, pues, no aburrirlos tanto. Así que, pues, van a estar viendo, perdón, este video repetidos, pero es por lo mismo, porque los quiero hacer más chiquitos. Estas querritas de pollo ya están bien doraditas. Ya las voy a retirar de aquí. Y miren, hombres, valoren mucho cuando sus esposas les hagan enchiladas porque aquí es que Madone se da uno y, aparte, la chorreadera que queda. Voy a hacer de este, dijeron, mamá, de este jais, estas enchiladas, y ustedes me dicen de cuál les van a gustar más. Yo pasé primero la tortilla por el mole. Voy a ponerle otro. Voy a hacer dos y dos, este, normales. Me voy a dejar bien doraditas porque es como me gustan estas. Le voy a poner cebollita y queso. También, este, las hacían a la cebolla, le picaban jitomatito y también están bien ricas. Pero, como les digo, es, pues, mi receta y es a mi estilo. Y miren, así, doraditas. Y ahorita les voy a enseñar las otras. Estas son las primeras enchiladas que yo conocí con mi mamá en el rancho, que son las que hacía ella. De que primero, pues, doramos la tortilla y luego la metemos en el mole. Miren, nada más que, pues, el mole tiene que estar, este, calientito. Voy a preparar ahorita dos, nada más, pero, este, de una vez voy a preparar más. Porque llegó mi hermano de trabajar y, pues, de una vez que coman. Y miren, el mole está bien calientito. Estas también llevan lo mismo que las otras. La cebollita y el queso. Me gustan a mí con harto queso. Voy a ponerlas. Ya también, si quieren dorar más la tortilla para que no esté tan agüita la enchilada, pues, dórenla más. Todo depende de como les gusten. Ahí está. Vamos a hacer esta otra de una vez. Listo. Y para prepararlas, piqué repollo. También pueden usar lechuga. Voy a ponerle unas rebanaditas de jitomate. La papa también es papa cocida. Zanahoria cocidita. Y así cortadita. La pueden dorar con un poquito de mole también. En una hojita de lechuga le voy a poner una piernita. Del mismo mole de las enchiladas, pues. Me gusta agregarle aquí, miren. Así. Queso. Y por último, unos buenos pedacitos de chiles en vinagre. Para que amarren. Mira nomás. Y bueno, así es como se ven estas enchiladas. Ahí están las doraditas. Y están las otras. Humildemente, pero aquí está mi receta. Bueno, pues vamos a probar estas deliciosas enchiladas. Vamos a empezar por las doraditas. La verdad es que están buenísimas. A mi de las dos formas me gustan mucho. Y ahorita no estoy. Me pierdo. Que tenedor ni que nada. No ocupan. Pues bueno, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este otro video. Espero que esta receta les guste. La hagan si no las preparan así. Y pues nos vemos en el siguiente video si Dios quiere. Bye amigos. Adiós.